hola cómo están bienvenidos a un nuevo episodio de haber bartenders el podcast de coctelería yo soy alexander vizcarra y hoy día vamos a tener un podcast hablando acerca de un licor muy conocido dentro del mundo de la coctelería un licor amargo un bitter creado por un señor llamado gaspare campari también es el ingrediente de uno de los más clásicos de los cócteles uno de los famosos y clásicos cócteles llamado negroni si tú me estás escuchando aprovechando la oportunidad si me estás escuchando en spotify no te olvides de darle en el botón de seguir y activar la campanita de notificaciones para que te lleguen los últimos episodios que voy a estar lanzando acerca de este mundo de la coctelería y si me estás mirando por youtube no te olvides de darle a la campanita de notificaciones obviamente primero darle alaban darle al botón de suscribirte y activar la campanita de notificaciones hoy vamos a hablar acerca del campari el campari es un licor italiano como decía realizada a partir de extracto de alcachofa su característico sabor surgía de la combinación de hasta 60 ingredientes distintos incluyendo hierbas especias ralladuras de frutas y cortezas entre las que sobresalen la quimina el ruby barbo o la naranja amarga y la toronja se utiliza mucho en europa uno de los mejores aperitivos que puedan existir dentro de la coctelería este es amargo y dulzón a diferencia por ejemplo lo podría comparar con el jagermeister que es amargo netamente y astringente y seco en cambio el campari es un amargo semi seco medio dulzón veamos un poco acerca de la historia del campari sus orígenes se remontan a 1860 en novara concretamente en el café de la michizia donde gaspare campari ofrecía a su clientela un aperitivo de su invención con un característico sabor surgido de la combinación de hasta 60 ingredientes distintos cuya receta secreta permanece guardada hasta el día de hoy el primero de octubre de 1904 se abre la primera planta de producción de campari en sexto san giovanni milán y en 1915 abre en el centro de la ciudad al lado del duomo el bar campari no uno de los símbolos de la ciudad que no falta en la ruta de turistas de milán en 1920 los cócteles clásicos como el americano o el negroni elaborados con campari se convierten en los más populares y reconocidos a la vez que muchos artistas comienzan a trabajar con la bebida creando una conexión de la marca con el mundo del arte que es una de sus señas de identidad tras el parón por los años de conflicto en europa a finales de los 40 campari renace como un icono publicitario que se consolidará en los años 60 y 70 con la colaboración de actores de fama mundial y que culmina en 1985 con el primer anuncio para el mercado italiano dirigido por federico felini en 2001 nace el calendario campari un icónico anuario del que sólo se imprimen 9.999 copias y que ha estado protagonizado por importantes actores y actrices como kate hudson benelope cruz benicio del toro yuma thurman salma hayek o clive oven imagen del calendario campari en 2017 año en que por primera vez se hace una red una versión cinematográfica bajo el nombre de campari red diaries cuáles podrían ser aquellos otros cócteles también de repente por ahí que no son muy famosos y que se podrían tomar por ejemplo uno de ellos sería se me ocurre el garibaldi un cóctel simple y rico que está hecho a base de jugo de naranja y campari muy fresco rico jugosito y con ese toque astringente y amargo que tiene el campari pues también el negroni ya les mencioné que es un clásico el americano que es muy refrescante y podrías hacer también una mezcla entre campari y agua tónica te dejo un poco para que tú también investigues acerca de esta bebida que te ha parecido de repente si ya lo has probado anteriormente deja tu comentario a ver qué te parece cuál sería tu cóctel favorito con esta bebida escríbelo en los comentarios te lo voy a leer y si aún no lo has tomado pues te invito a que lo pruebes inventes un cóctel de autoría pruebes con los cócteles clásicos los famosos primero date una vuelta revisándolos preparándolos e invéntate luego un cóctel con lo que tengas con los frutos que tengas en tu región hasta acá ha sido este episodio acerca del campari déjanos algún comentario comparte este episodio muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de este podcast llamado ave bartenders para el mundo y y y y y y y y y